El pasado fin de semana la Administración Municipal presentó su informe de gestión en los corregimientos del Magdalena Medio Sonsoneño. Durante estos encuentros comunitarios fueron socializados los diferentes programas y proyectos que han sido ejecutados en beneficio de las comunidades de esta zona del municipio. Es increíble ver cómo la inversión no se ha hecho desde una misma línea sino en todas las diferentes líneas, en medio ambiente, en mantenimiento de los humedales en San Miguel, desde proyectos productivos piscícolas, en puentes, en estufas evidentes como tú lo decías, en pozos sépticos que es saneamiento básico, en instituciones educativas, realmente se ha hecho un excelente trabajo. Yo creo que el mejoramiento que se le ha realizado aquí al Magdalena Medio en todo sentido ha sido muy bueno. Vemos que tenemos una motoneladora aquí del municipio para uso de esta comunidad del Magdalena Medio, tenemos ambulancias en los hospitales, tenemos la pavimentación del centro de La Danta, que es un proyecto que todavía no se ha terminado pero que avanza. Tenemos estas cubiertas, el puente de Candilejas, el puente de Carrizales, una cantidad de obras que realmente lo impactan a uno y sabe uno que hay inversión. Yo me atrevería a decir que si seguimos trabajando de esta manera y si los alcaldes que han pasado por aquí lo hubieran hecho de esta manera, el Magdalena Medio no tendría por qué quejarse de las administraciones municipales o del municipio en general y así estemos a más de 300 kilómetros de distancia. Todos estos proyectos se han podido ejecutar gracias a la gestión realizada por el gobierno local ante diferentes entidades del ámbito departamental y nacional, al igual que al compromiso adoptado por las propias comunidades quienes contribuyen con sus impuestos a la transformación social del municipio. La gestión de la administración municipal en estos corregimientos ha sido excelente. Es más, la inversión que tenemos en este momento en el Magdalena Medio no la habíamos visto hacía mucho tiempo por parte de la administración de Sonzón. Aquí en este momento contamos con, estamos inaugurando este puente que beneficia a toda una comunidad. También tenemos el CDI, lo tenemos en excelentes condiciones, tenemos la parte del puesto de salud, que eso ya no es un puesto de salud, sino prácticamente un hospital, en excelentes condiciones, tenemos excelentes médicos, excelente planta física, todo, un excelente servicio. Y fuera de ello, pues la presencia de nuestro señor alcalde, que siempre ha sido muy constante aquí en el corregimiento. Nunca nos hemos sentido abandonados por parte de la administración, nos hemos sentido acogidos, nos hemos sentido como en Sonzón y como sonzoneños que somos. No son inversiones que son de palabras, son inversiones que se pueden ver y que se pueden disfrutar. Muchísimas gracias y bienvenidas todas las inversiones que ellos puedan hacer aquí hacia nuestros corregimientos y nuestras comunidades. Y quiero decirle a la gente de la zona páramo que este pedacito de territorio que se llama Sonzón, hoy está siendo tenido en cuenta y con palabras no podrán tapar las obras que las pueden tocar y las pueden ver que aquí está la inversión de nuestro municipio y de los impuestos de toda la gente. Son entonces alrededor de 14.800 millones de pesos los invertidos durante los últimos tres años y medio, en los tres corregimientos se conforman el Magdalena Medio Sonzoneño, La Danta, San Miguel y Jerusalén.